7 de la mañana, 14 minutos y después de este recorrido que hacemos por las regiones, nos vamos a concentrar aquí en esta mesa de trabajo, Jenner, en un tema importantísimo, no solamente porque es uno de los programas bandera de este gobierno, sino porque representa una oportunidad maravillosa para quienes se dedican a las industrias creativas. Vamos a hablar de Economía Naranja. Economía Naranja, usted muy bien lo dice, una de las banderas del presidente Iván Duque y tal vez no nos llegamos a imaginar cuánto de la economía del país se mueve alrededor de la Economía Naranja. Esto que hacemos, lo que estamos viendo en este set, los que hacen teatro, los que hacen cine, los que hacemos música, en fin, todos estamos incluidos en este tema de la Economía Naranja y a todos nos convienen muchas cosas. Bueno, además para este mes de marzo se activa ese programa de inscripción para estar exento de los impuestos por 7 años. Esta es una ayuda bien importante si uno está buscando sacar adelante un negocio, una empresa que tiene que ver con Economía Naranja. Saludamos al doctor Felipe Buitrago, viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, que nos acompaña aquí en el set. Doctor Buitrago, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación para conversar sobre estos temas tan interesantes para nosotros y para todos los ciudadanos. Bueno, antes de empezar a dar las noticias que hay para este mes con el programa de la Economía Naranja, cuéntenos cómo va ese proyecto. Pues a ver, la Economía Naranja en realidad es un proceso que viene desarrollándose en el país desde hace más de 20 años, con diferentes nombres, simplemente que la estrategia del presidente Iván Duque ha sido acelerar ese proceso de hacer que la cultura sea cada vez más importante dentro de nuestro desarrollo como personas, pero también como economía. Y en esa medida, pues lo que hemos hecho en los últimos 19 meses ha sido precisamente implementar la ley 1834 del 2017, que es la ley naranja que pasó el entonces senador y el presidente Iván Duque. Creamos el Consejo Nacional de Economía Naranja, Creamos el Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja precisamente para darnos un poco más de maniobrabilidad. Hemos activado la actividad cultural y la responsabilidad, la corresponsabilidad en el desarrollo de la cultura a lo largo y ancho de todo el gobierno. Entonces, hoy por hoy casi 30 entidades trabajan de manera articulada, ejecutando, para este año vamos a ejecutar alrededor de 2 billones de pesos de diferente manera, apoyando el emprendimiento, desarrollando infraestructuras culturales, promoviendo la formación para el trabajo, promoviendo la formación profesional y artística, promoviendo, por supuesto, la creación y la creatividad a través de los programas de estímulos de nación y de los municipios. En fin, estamos trabajando de manera articulada y eso ya de entrada es una transformación fundamental. Doctor Buitrago, yo también me muevo en el sector de la cultura y he empezado a escuchar varias opiniones alrededor de la llamada Economía Naranja y algunos sectores dicen, hombre, sí, qué bueno que se incentive, pero a veces no estamos diferenciando entre cultura y el entretenimiento y a veces nos es difícil lograr tener todos estos incentivos, abrir espacios, abrir empleos, dar ciertos rendimientos en un tema que es netamente cultural y que de pronto no nos da cierto lucro como podría ser otro sector que es el del entretenimiento. ¿Qué le podemos responder a esas personas? El tema es que no es lo uno o lo otro, en realidad es un ecosistema amplio donde hay actividades que se hacen de manera comunitaria sin ánimo de lucro que no es sinónimo de conánimo de pérdida, que a veces se confunde, ¿cierto? Sí, es importantísimo. Es muy importante meterle gestión al trabajo comunitario, meterle gestión al trabajo sin ánimo de lucro para que sea más efectivo, para que logre completar mejor sus objetivos. Entonces, entendiendo que es un ecosistema donde tenemos actividades comunitarias, tenemos actividades que son independientes, actividades que son un poco más comerciales y tenemos actividades que son definitivamente multinacionales. Entendiendo eso, tenemos que comprender que no podemos tener una solución única para todo, sino que tenemos que trabajar en todos los frentes. Por eso, el año pasado fortalecimos el programa de estímulos con 67% más de recursos. Estamos fortaleciendo el trabajo que se hace en las comunidades y que hacemos para rescatar la memoria en los territorios. Pero al mismo tiempo, tenemos que fortalecer los mecanismos que permiten que las grandes empresas también operen en Colombia para que precisamente generen más empleos y más oportunidades. Esto significa también transferencia de conocimientos, por ejemplo, para el desarrollo de la industria audiovisual en Colombia, que es fundamental. Si queremos que, por ejemplo, nuestra próxima generación de jóvenes, de niños, se sientan colombianos, se sientan cercanos a nuestras identidades, tenemos que asegurarnos de tener las mejores tecnologías y prácticas para que nuestra identidad se refleje en los celulares. Entonces, esto es un trabajo que hay que hacer constantemente, porque si nosotros abandonamos las pantallas porque nos parece que es demasiado comercial, sucede que en una generación ninguno de nuestros niños va a haber visto contenido colombiano. Entonces, estamos trabajando en todos los frentes, estamos trabajando la educación, la formación, el trabajo comunitario, estamos activando clústeres territoriales porque la diversidad se desarrolla desde las regiones, no desde Bogotá. En Bogotá podemos ayudar a coordinar, pero el trabajo central es lo que podemos hacer en Guapí, lo que podemos hacer en Cartagena del Chairá, lo que podemos hacer en el Catatumbo, lo que hacemos en Montes de María, por ejemplo, con el programa de expedición sensorial, que es un programa que lleva todas las disciplinas para que la comunidad use la cultura como una herramienta de sanación, de memoria para poder precisamente desarrollar convivencia. Al final del día, ¿qué hace la cultura? Crea tejido social. Y el trabajo es ese. El tejido social es un trabajo permanente que tenemos que hacer todos los días en nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Y tenemos que trabajar en todos los frentes. Entonces, lo que yo les digo es, tranquilos, estamos trabajando con casi 30 entidades en más de 70 programas y proyectos de diferente índole porque entendemos que la cultura no es una solución o no es una situación que se desarrolla con una sola solución. Necesitamos múltiples soluciones, múltiples aproximaciones para las diferentes necesidades del sector. Bien, y la noticia, lo más reciente que hay hoy en lo que tiene que ver con esta economía naranja es que hasta el 31 de marzo, hasta el 31 de este mes, están abiertas las inscripciones para poder acceder como empresa de economía naranja a la extensión de impuestos por siete años. Eso suena muy interesante. Cuéntenos cómo funciona, cómo se accede a esto. Hay un estudio, le dicen a uno, ¿usted si califica o no califica? ¿Cómo es el proceso? Bueno, es muy fácil. En la página www.economianaranja.gov.co se pueden meter y ahí lo primero que les va a decir, mire a ver si usted clasifica. Entonces, ustedes van a meterse a ver si la actividad en la que se dedica su empresa, su emprendimiento, corresponde a las que están, digamos, contempladas por el decreto. Entonces, una vez ustedes miran eso, pues miren sus requisitos. Primero, que sean parte de las actividades de la economía naranja que están contempladas. ¿Qué es lo que mira por el código CIU? Por el código CIU y dos actividades que son de clasificación aparte, que son turismo cultural y recreación y deporte. Entonces, ahí tenemos grandes oportunidades porque muchas personas trabajan en los territorios promoviendo la cultura y no saben que está haciendo turismo. Entonces, es importante que aprovechen esta oportunidad. Una vez han verificado que hacen parte de la economía naranja, según el decreto, que es un poco más restringido que la definición que utilizamos nosotros, parte de las dificultades a veces de pasar estas medidas por el Congreso, es que no nos dan todo lo que queremos. Pero no importa, logramos bastante y hay que agradecerlo. Lo segundo es, ¿su empresa factura menos de 2,850 millones al año? La gran mayoría, el 95, 96% de las empresas, check. Check, sí, señor. Lo siguiente que tienen que revisar es, ¿ustedes están buscando un subsidio o quieren crecer y construir país? Entonces, si están buscando el primero, no. Si lo que quieren es crecer y construir países, es decir, si están dispuestos a hacer el ejercicio de hacer inversiones para crecer esa empresa y crear empleos, entonces también quedan aprobados. Hay una excepción. Si usted es productor audiovisual, no tiene límite en la facturación. Entonces, según eso, usted va a ver el tamaño de su empresa, el tamaño de su ambición. Entonces, vamos a definir esos requisitos para que usted pueda beneficiarse. Una vez usted lo hace, en 30 días calendario, en 30 días hábiles, vamos a responderle desde el ministerio que usted cumplió. Le vamos a entregar una resolución y esa resolución, a partir de ese momento y durante siete años, lo exime de pagar el impuesto de renta para que usted pueda dedicarse a crecer. Pero tiene que cumplir unos requisitos en esos siete años, no es que simplemente pasamos allí, check y ya. Es hacer las inversiones que usted se comprometió a hacer y crear los empleos. ¿Y crear tres empleos en tres años? Tres empleos en tres años, invertir 156 millones de pesos. ¿En tres años también? En tres años, es decir. ¿Cuántas empresas se pueden ver beneficiadas de esta exención? En un ejercicio que hicimos preliminarmente el año pasado, y esto es un poquito difícil, entre 25 mil y 40 mil empresas. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas tienen que estar dedicadas exclusivamente a Economía Naranja. Entonces, es difícil a veces saber si la empresa tiene el código Economía Naranja y tiene otros códigos. Entonces, ahí, digamos, se depura el tema. ¿Se cuenta? Doctor, muy trago. Es que muchas personas nos están viendo desde cualquier lugar del país. De pronto alguien está en un municipio. Estoy en Carmen de Bolívar. Tengo mi empresa cultural que clasifica para Economía Naranja. Yo me dedico, no sé, de pronto al teatro, a la música. No puedo cumplir. Quiero tener acceso a estos recursos. Quiero crecer. Pero, pues, no voy a poder crear unos empleos. No voy a poder invertir este dinero. ¿Qué le respondemos a esas personas que van muy ligado a un tema que usted nos decía? Es que hay que meterle gestión. Y a veces el artista o el personaje dedicado al teatro no conoce esos temas. ¿Qué le respondemos? Pues, vea, nosotros trabajamos muy de la mano y tal vez el autodenominado brazo operativo de la Economía Naranja es el SENA. La invitación ahí es acérquense al SENA. En el SENA les van a dar el acceso gratuito a los cursos precisamente para el emprendimiento, para que mejoren su capacidad de gestión. No solamente eso. El SENA anualmente está sacando un paquete de 20 mil millones de pesos en capital semilla a través del Fondo Emprender Naranja para estos emprendimientos. De manera que si yo hago la tarea de mejorar mi gestión y acceder a estos recursos, el recurso del SENA puede ser del orden de los 120, 140 millones de pesos para precisamente impulsar el crecimiento de este negocio. Y ya con eso comienza a cumplir. Claro. Doctor Buitrago, déjeme hacerle rápidamente esta pregunta final. Tengo entendido que en el momento hay solamente 84 empresas que han podido acceder a este beneficio de la Economía Naranja. ¿Eso no es muy poquito? A ver, el año pasado hicimos el ejercicio. Comenzamos con mucha energía. Estábamos con base en la ley de financiamiento. Y usted recordará que la Corte declaró inexecuible esa ley a partir del 1 de enero de este año. ¿Qué sucedió? Nosotros lanzamos el beneficio y el fallo de la Corte salió una semana después del lanzamiento del beneficio. En la página pudimos observar que veníamos muy bien en las inscripciones de las empresas y eso se cayó. Más de 1,500 empresas iniciaron el proceso, pero al final del día solo 160 más o menos lo culminaron. Una vez recibimos un concepto de la DIAN sobre de qué manera se podía cumplir. Entonces, eran requisitos muy exigentes y aún así 84 empresas lograron cumplirlos. Y iba a decir eso, es que los requisitos son bastante exigentes. 84 empresas no es la cifra que quisiéramos contarle al país sobre la Economía Naranja. Esperemos que ahora, ya con la Ley de Crecimiento Económico en firme, ya con la pedagogía que se está haciendo cada vez más seguido para que la gente entienda si puede acceder o no a estos beneficios, pues aumente esta cifra de 84 y podamos contar que son miles y muchísimas más. Doctor Buitrago, Felipe Buitrago, Viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y espero que volvamos aquí a hablar de más temas naranja. Bueno, vamos a ver si vamos a hacer el checklist, a ver cómo nos va. Hágalo, hágalo. A ver cómo nos va. Son ya las 6 de la 7 de la mañana, 27 minutos. Gracias.